La jornada de Limpiemos Nuestro México llegó hasta los bosques y cascada de la montaña. Todos los participantes de la brigada llegaron con las ganas de querer dejar limpio este escenario natural. Uno a uno se alistaba, se ponía los guantes, la camisa, tomaba sus costales y se ponían manos a la obra. Finalmente esto es porque desafortunadamente no tenemos la cultura de depositar la basura en los lugares destinados para tal fin. Se nos hace muy fácil tirarla al bosque, a nuestros ríos y no sabemos el problema enorme que le estamos ocasionando a este, nuestro único hogar que tenemos, planeta Tierra. La comunidad de San Pedro Huixotitla, perteneciente al municipio de Real del Monte, recibió a toda la brigada con los brazos abiertos. El objetivo era recolectar 5 toneladas de basura y luchar contra la contaminación y el deterioro de la cascada de esta misma comunidad. Acudimos con todos los amigos a venir a limpiar prácticamente lo que es patrimonio de todo este municipio, porque como pueden ver es una cascada hermosa, desafortunadamente pues la gente no toma conciencia y tira mucha basura. Entonces venimos con mucho gusto todos juntos, un dominguito por la mañana a limpiar nuestro México. El camino para llegar al fondo de la cascada era difícil y peligroso. La brigada tenía que cruzar por veredas muy estrechas y por el caudal del río. A nadie le importaba el peligro ni la altura de la montaña. Todos querían limpiar esta maravillosa cascada y dejarla sin desechos sólidos. Por lo mismo nos preocupa, porque como ustedes lo pueden ver, tiene la vista padrísima, es un lugar impresionante y pues la verdad nos preocupa, nos ocupamos de mantenerla limpia. La familia Rivero llegó con toda la actitud de limpiar su pueblo y hacer conciencia ambiental en su pequeña hija. Dicen que para este tipo de cosas el ejemplo es más que suficiente. Es súper importante para nosotros, nuestros hijos, es muy importante que nos vean como ejemplo, limpiando lo que es esta belleza natural, limpiando desde la casa, limpiando todo. Es muy importante porque ella va creciendo con eso. Al final se limpió toda la cascada, el bosque, y se descubrió un tiradero clandestino de desechos sólidos que fue limpiado con las propias manos de los participantes de la brigada. Y se dejó un bosque mejor para las próximas generaciones. Así en la comunidad de San Pedro concluimos la campaña de Limpiemos Nuestro México. Esta cascada quedó totalmente y así... ¡Limpiamos Nuestro México! Arturo Torres, Azteca Noticias.